Vamos a ver si ya empezamos. Ay, y dos tonos de rojo diferentes. Es más, también se puede hacer en tonos naranjas. También quedaría muy bonita. ¿Y con metálicos, maestra? Sí, puede ser con metálicos, sí. Te lo voy a regalar a mi nieto que toca guitarra. Yo tenía este. No, muy tradicional. A ver, ah, está muy bien, sí, tradicional. También te puede quedar. Sí, ok. Ya estamos conectadas, chicas. A ver, vean. Sí, sí, ya. Ya estamos. Ok, entonces, pues vamos a empezar. Nada más déjenme. ¿De madeja son dos hilos? De madeja tres. De madeja tres, por favor. Ok. Vamos a... ¿De los metálicos dos, maestra? Del metálico, pues depende del tamaño. Puede ser dos. Es del Gutenberg. Ah, ese sí, hazle dos. Una a la mitad. Entonces voy a empezar. Yo estoy usando estos metálicos. Y vamos a empezar aquí en medio. Quiero comprar los que compró la señora. Ah, pues son estos que voy a utilizar. Pero no sé cómo contactar a la chica que... Ah, pues al ratito te paso el contacto de ella para que la puedas mandar mensaje. Sí, por favor. Sí, pues empezamos entonces, chicas, ya. Y empiezo saludando a Lore Bulfoni. Dice que saludos a todas desde Argentina. Entonces, vamos a empezar desde este puntito de aquí. ¿Es tres a la mitad, maestra, o tres nomás? Tres normal. Ah, gracias. Sí. Vamos a hacer aquí puntada circular de uno a cinco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el puntito número cinco, ahí vamos a entrar. Entramos aquí. Salimos en el puntito número seis. Y nos regresamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cinco, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Uno a cinco. Avanzamos otro puntito más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí entramos. Buenas tardes, maestra. ¿De cuánto es el arco? Uno a cinco. Buenas tardes. ¿De cuánto, perdón? Uno a cinco. Gracias. Sí. Ahora me sacaron la copia muy delgada. Ok. Te lo sacaron muy delgadita en la hoja. Lo siento delgado mi. Es que estoy trabajando con este que es más duro. Sí. Y ese lo siento, babita. Sí, 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 es muy delgadito ese. Hola, mis. Hola, Coral. Hola, hola. Hola, mis. Buenas tardes, mis. Hola, ¿cómo estás? Ay, pues bien, ya no había, ya no había podido estar en su clase. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. Hola, ya hacía mucho. Hola, Mariana. Ya hacía mucho, Leti. Me enfermé. Te enfermaste. ¿Y ya estás mejor? Ya, ya, gracias a Dios, ya. Ay, qué bueno, Leti, a la que he visto es a tu hija. Buenas tardes, maestra. Sí, ella está ahorita muy emocionada con su dama roja. Ay, sí, la está haciendo, le está quedando muy bonita. Le digo que está hermosa. Le digo que esos trabajos no son para mí, maestra. Ay, poquito, poquito. Pero ya voy a tratar de empezar. Sí, muy bien, Leti. Sí, ya para que poco a poquito te puedas ir incorporando y estar al corriente. Sí, ahorita sabe cuál estoy haciendo la paloma. Ah, la palomita. Esa también queda muy bonita. Sí. Pero ahorita quiero ver el video de la guitarra. Sí, sí, Leti. Gracias, mis. Gracias, gusto en saludarte. Igualmente. Gracias. Hola, mis. Hola. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, aquí ya voy a empezar. ¿Esa puntada cómo es? Esta es de uno a cinco. De uno a cinco. Ajá. Ajá. Y con hilo brilloso, ¿verdad? Sí, con hilo brilloso lo voy a hacer. Ok, sí, gracias, mis. De nada. Klaus, saludos, y dice que saludos a todas las compañeritas. También, Miriam Olmedo, dice que desde, ella se conecta desde el Ecuador. Dice que por fin. Qué bueno, qué bueno, Miriam. Saludos a este Ecuador. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañera. Hola, ¿cómo estás, Ani? Bien, maestra. ¿Cómo estás? También bien, gracias. Muy contenta de verlas a todas. Gracias. Saludos a todas. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Soy yo, maestra. Sí, ya sé, Pati, que por eso te estoy sacando plática, porque. Buenas tardes, maestra. Adiós, Pati. Segundo batal. Buenas tardes. Hola, Leti, ¿cómo estás? Bien, aquí llegando. Qué bueno, qué bueno. Ya me ganó otra vez. A la mera hora, está bien. Apenas llevamos esta parte. Entonces, ya terminamos aquí el círculo, ¿ok? Ah, sí. ¿Y a uno a cuatro, dijo, maestra? De uno a cinco. Ah, ok. Entonces. Para apuntarle. Sí, vayan apuntándole, ya saben, en su patrón. O que le compren la apuntadura. Entonces, pegamos. Pugamos. Ah, dice, tengo rascola, dice, pero ya. Y con este mismo tono, voy a hacer esta. Que está aquí chiquita. ¿Sí? Está chiquitita. Ahorita. ¿Cómo van todas? ¿Bien? Ok. Perfecto. Discúlpeme. Yo apenas me inscribí. Bueno, apenas hoy es mi primera clase. Estoy viendo lo que hace, pero no en quinto. Ah, Guadalupe, sí. Que ahora le, ahora, ahora entraron, ¿verdad? Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Aquí después te voy a mandar lo que son las puntadas básicas para que puedan entender bien cómo está todo este rollo de cuando les digo de uno a cinco, de uno a dos. Ok, sí. Este que hicimos ahorita fue puntada circular. Ahorita vamos a hacer lo que son las puntadas de aquí de estos, este, ¿cómo se llaman? Eh, ay, espirales, espirales, de estos espirales, espirales, ajá, de estos espirales, entonces se llaman puntadas de arco lo que manejamos aquí, entonces es similar a esto, nada más a este circular y estos son a la mitad y vienen en diferentes formas, ¿sí? Entonces voy a empezar con este que está aquí en medio y lo voy a hacer de uno a tres, este. Y siempre empezamos del puntito de en medio. Entonces voy a empezar del puntito de en medio. Todos estos van a ser iguales, la mayoría son iguales. Entonces lo vamos a manejar de uno a tres y quiere decir que voy a dejar pasar tres puntitos. Uno, dos, tres y en el puntito número tres, ahí voy a pasar mi auca. ¿Sí? Entonces, ¿sí se alcanza a ver bien? Sí, ¿verdad? Después lo paso al siguiente puntito hacia adelante, que sería como el puntito cuatro y me voy a regresar para poder hacerlo cruzado. Uno, dos, tres. ¿Sí? Siempre vamos a recorrer tres puntos. Ahí está. Entonces, me adelanto, otro puntito más y cuento uno, dos, tres. Así. Vamos, otro puntito más y cuento uno, dos, tres. Y así los vamos a hacer de puntadita de arco. Uno, dos, tres. Camino otro puntito hacia adelante y cuento uno, dos, tres. Ya después quedan estos videos, quedan grabados en mi canal de YouTube para que los puedas volver a ver. ¿Sí? Sí. Uno, dos, tres. Otro puntito hacia adelante y contamos uno, dos, tres. Nos vamos a hacer otro puntito y es el final y contamos uno, dos, tres y hasta aquí terminaría nuestra puntada. Entonces, aquí voy a cortar porque voy a hacer el otro chiquito de acá arriba de este color oscuro. ¿Sí? Este chiquito de acá arriba también va a ir de uno, este lo vamos a hacer de uno a dos. Este de aquí arriba para que lo anoten ahí en su, en su patrón. Y aprovecho para saludar a María Ángeles Carmona. Dice que saludos a todas y que ella está en Querétaro. Es el círculo que está a la izquierda del que acaba de hacer. ¿Este? Sí. No, el otro que va, el otro chiquito. El otro chiquito es el que está aquí arriba. De uno a dos. Ok, de uno a dos. Ajá. Entonces, uno, dos. Vamos a caminar nada más dos. Igual, es el mismo procedimiento. Caminamos uno y le contamos uno, dos. Nos regresamos dos. Avanzamos uno y contamos uno, dos. ¿Este es uno de dos, maestra? Ajá, este va a ser de dos. Ok, gracias. De nada. Y así lo vamos a ir haciendo todo. ¿Este de aquí abajo sí es de uno a tres? Pero este lo vamos a hacer de uno a dos. De uno a tres. Hola, Mín. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Falta la voz de luz. Sí, maestra. No se desconectó hoy. Ah, sí, no. Me mandó mensaje. Dijo que tenía un compromiso de que se iba a casar una sobrina y tenía que llevarles unos recuerdos. No sé qué, algo así. Si no, ya estuviera platicando. ¿Se acuerdan que nos platicó de su sobrina? Sí. ¿Mis, utilizaste dos cebras o cuántas? Una, una. Ajá. Una. Y este, aquí este, lo vamos a terminar pegadito al siguiente que tenemos aquí. ¿Sí? Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí queda pegadito. Ajá. ¿Qué hilo es, maestra Mely? Es de estos que compramos metalizados. Ah, sí. ¿Se lo viste? Muchas gracias, maestra. Si uso del DMC, ¿le pongo dos, mis? Tres. Ok, sí, gracias. Voy a ensartar más y voy a hacer este de aquí abajo, este, también va a ser arco de uno a cinco, ¿sí? Y lo voy a hacer en azul oscuro, este de aquí. A ver. Hola, 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 ¿cómo estás? Maestra, ¿cómo estás? Voy a hacer la guitarra. Ah, muy bien, Lila, perfecto. Maestra. ¿Eso lo va a hacer de uno a cinco? De uno a cinco, este de abajo de uno a cinco. Y empezamos de este puntito de aquí abajo. Igual, ya saben, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Salimos en el número seis. Nos regresamos. Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Maestra. Sí. ¿Y de ahí está ahora vamos a terminar? Sí. Hoy la debemos terminar. No, esa puntada. Ah, ¿hasta dónde? Yo pensé que sí, hoy íbamos a terminar. Esta puntada llega hasta este puntito de aquí. Hasta acá. ¿Es de uno a cinco, Miss? Sí. Gracias. De nada. Gracias, Miss. De nada, de nada. ¿Le corta o no más o no más o no más o traslada? No, es que casi no te escuché. Dime. ¿Le corta y pega o nada más traslada el hilo al otro lugar? No, le corto y lo pego, sí. ¿Cada, cada piececita? Cada piececita, sí. Ok. Mira, para que no queden tan largos las hebras. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Este va en otro azul? Este es ahorita lo mismo. Estos que estoy haciendo van con el mismo azul. Ya, bueno. Gracias, Miss. Sí. Una pregunta. ¿Tenemos a alguien de aquí de Tijuana? De Tijuana, creo que no. Sí, en el... Ah. Hace tiempo entró alguien de Tijuana porque yo le ayudé con lo de la hora. Es que quería que nos platicara sobre los terremotos. Ah, sí, es cierto. Sí, tienes razón. Pero creo que no está. Yo he grabado porque había alguien de Tijuana aquí en el grupo. Sí. Porque como nosotros somos frontera, tenemos hora distinta y ella andaba muy perdida con el horario. Sí, sí. Y yo le ayudé. Creo que sí recuerdo en una clase, ¿verdad? Sí, ajá. Pero ya no supe si siguió entrando o qué. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Raquel? Con mucha dificultad para entrar. Sí. Sí, yo no sé por qué ha estado costando mucho trabajo la entrada, ¿eh? Pero ya estoy aquí viendo. Bueno. Ahí es de uno a cuánto, Miss? Este lo hicimos de uno a cinco. ¿Y el chiquito? Este chiquito de uno a tres y el otro más chiquito de uno a dos. ¿Y el hoyo de la guitarra? El hoyito de uno a... ¿Cuánto dijimos? A cuatro, ¿verdad, chicas? De uno a cinco. De cinco. De uno a cinco. De uno a cinco. Gracias, Miss. Sí. Por eso les digo que sí lo anote porque luego... Ese que está haciendo a mí, ¿de cuánto es? De uno a cinco. Ok. Miss. ¿Sí? ¿Te puedo mostrar algo que trajo mi tío? Ay, nomás que ahorita... Sí, a ver, enséñamelo. Te voy a volver loca, mía. Sí, es que ando acá con la... Mira, mira. Ah, mira, una muñequita. Qué bien. La bebé robot recién nacida. ¿De esos bebecitos que se mueven con pilas? ¿No? ¿No? No. Él tiene chupeta real, ropita real y recién nacida. Tiene tela. Qué bien. Bajo de ahí. Buenas tardes, maestra. Ay, qué bien. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Elsa? Pues aquí llegando a trabajar. Ay, qué bueno. Ya que terminen, ahora de ese mismo color vamos a hacer esta de aquí. ¿Cuál? Esta que está aquí en medio. Ya ven que de este lado izquierdo hay tres. Una, dos, tres. Entonces vamos a hacer... Dime, María José, vamos a hacer esta. Esta ya voy con la de una a dos. ¿Cuál? Esta es de una a dos. Esta, anótenle de uno a tres. La de arriba. Nada más en la que se regrese es en la de dos. Esta. Esta es de uno a dos. Esta. Con la de arriba. Sí. Con esa estoy todavía. Ah, en esta estás todavía. En esa de dos es dos y te regresas, ¿no? Sí. Y en las otras no se regresa uno, ¿verdad? Sí, en todas son iguales. Todas son iguales, sí. Sí, gracias, mija. Maestra, buenas tardes. Este, la que vamos a hacer ahorita, ¿de cuánto dijo? Perdón, es que se trabó mi internet. De uno a cinco. Ah, de uno a cinco. Sí, de uno a cinco. Gracias. Yo voy bien a poco de lo que estoy apuntando. Sí, apúntenle, apúntenle, porque luego no se crean, ¿no? De tantos numeritos. Sí. Sí nos llegamos a confundir. Miss, va a ser de uno a cinco, de uno a tres. Esta ahorita que vamos a hacer, la vamos a hacer de uno a tres. Ah, ok. Gracias, Miss. De uno a tres. De uno a tres. Hola, María de los Ángeles de Viedo, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Entonces, este lo estamos haciendo de uno a tres. ¿Cuál está haciendo de uno a tres? No tiene más cinco. De aquí estamos, hay tres espirales. Uno, dos, tres, y el de en medio. ¿De uno a tres? Sí. Maestra, hoy ya no hubo clases de la chica de rojo, ya no va a haber hoy. No, hasta el lunes. Ah, el lunes. El lunes. Sí, ya para ver este, ya lo último y ver sus trabajos, cómo les quedaron. Este, el video, es que yo no he entrado, maestra, pero los videos, nomás tengo el uno y el dos. Ah, ok, al ratito, que termine, te mando los otros dos. Gracias, maestra. Aunque los pegué ahí en el grupo, pero no te preocupes. Ahí te los envío a tu whatsapp. A ver. ¿Le puedo poner este también? Sí, también ese Mira, está muy bonito ese azul Es como turquesa, ¿no? Sí El que supuestamente le iba a poner las sirenitas, el color Ah, sí, es lo que te iba a decir, que se parece Bueno, voy a seguir con este punto, Mande ¿Vos tenés una sirenita? Sí, hicimos una sirenita ¿La puedes pasar a mí para que la pueda hacer? Ah, ya que terminemos, claro que sí Esta última espiral ¿Una, dos? ¿Cuál? Esta última espiral Se acaba de hacer ¿Esta? Estamos haciendo lo de uno a tres ¿Una, tres? Sí, sí, maestra Eh, choca al otro, ¿no? Sí El que hizo recién ¿Cuánto, cuánto es lo máximo que te darán? ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es lo máximo? No ¿Cuánto es lo máximo que te daban? Que daban ahí el dedo, ¿no? Sí Buenas tardes, ahí está Meli Hola, ahora sí, Lupita Castil, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, bien, ¿cómo está usted? También, muy bien, gracias, con un poquito de calor, no como ayer, pero a gusto Está haciendo frío acá en Pachulés Ah, sí, allá sí, ¿verdad? Saludos a todos, compañeras Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ya ahorita llegué un poquito tarde, pero parece que ya tomé nota de las puntadas de 1 a 3, de 1 a 5 Ah, qué bueno, Lupita El centro es circular completo, ¿no? Sí, circular completo ¿Pero de 1 a qué? Este de 1, dijimos de 1 a 5 Por 1 a 5 Ah, ok, gracias Sí, parece que ya noté hasta dónde va Nada más que ahorita, espérame ¿Mande? ¿Mande? Es que quitó su micrófono porque se escuchaba el tren Ah Meli, déjame verlo del otro lado, por favor, para ver hasta qué punto sigue Es que le puse ahorita un poquito de mute porque pasó el tren y se oye bien fuerte Sí, 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 lo entiendo Sí, se oye muy bien Hasta este puntito, hasta aquí Dejamos dos puntos libres Dejas dos puntos libres Ajá Entonces ahora Voy a, con este mismo color voy a hacer esta de aquí adentro Esta Esta y esta la voy a hacer De 1 A 4 De 1 a 4 De 1 a 4 Sí, anótenlo para que no se nos vaya a olvidar ¿Cuál es? De 1 a 4 Ahorita, ahorita se los muestro Es la que está del lado derecho Abajo Ajá La chiquita o la grande La grande, la segunda De abajo hacia arriba, la segunda Bueno, es la que queda a la mitad 1, 2, 3, 4 Mis, ¿cuándo hacemos unos gatitos? ¿Unos qué? Gatos Gatos Ya tengo unos Ya, pero voy a ver para ver si hacemos otros Pero ya tengo uno Porque no los he visto Voy a buscarlos Sí, búscalos, se llaman gatitos enamorados Ok ¿De 1 a cuánto es esa puntada, maestra? ¿Este? Ajá De 1 a 4 Ok, gracias De 1 a 4 De 1 a 4 ¿Verdad? Yo estoy esperando Sí Sí Bueno Pueden usar la que te pase A lo mejor la jirafa la hacemos para el siguiente mes No, no es cierto porque sigue Estamos que en marzo Primavera Mis Sí Sería Maestra Sí Continuamos en abril Mande Es que me sacó esta cosa Y pues no sé ¿De qué puntada es esa que está haciendo ahorita? Esta es de 1 a ¿Qué les dije? ¿Qué 5? A 4 4 De 1 a 4 Gracias Mis Sí No, todo Se quita cada rato Sí Mis Todavía la jirafa se las voy a deber porque vamos a hacer la siguiente Es para el día de los niños Vamos a hacer unos cuadros bien bonitos para los niños A ver, vamos a ver Mis Sí Tenés, tenés la jirafa que yo te pasé Esta no, vamos a hacer otra diferente No, me quedé Vamos a cumplir Regolino Lo vamos a completar Mis, disculpe ¿Qué tipo de papel es el que está ocupando? Este es papel opalina pero es color Ay, se llama Pero es este como tipo Cafecito Es como un cafecito claro Así como beige No, no es tanto como beige Un poquito más fuerte que beige Hay que ser un poquito más claro que beige Es como si fuera papel Como similar al papel craft Meli, ese espiral lo vamos a llevar hasta la orilla también, ¿verdad? Este espiral, sí Este, sí llega hasta acá, esta orilla Hasta acá arriba Ah, hasta arriba Hasta arriba ¿Cómo? Hasta la cintura de la... De la guitarra Ajá ¿De la bobita? Sí, a la cinturita Sí Estoy atrasadísima Ay, pues es que como saliste Por eso Uy, pues yo ni salí Pero sí estoy igual Ay, no se preocupen Ahorita voy a cortar más cinta Y ya me alcanzan A ver, contesta Luis Eh Eh Gracias. Y ya esto sería de aquí abajo con este color azul, ya todo lo demás lo vamos a hacer con el otro tono que le pongan de azul. Y hasta aquí ya llegamos hasta esa cinturita, hasta ahí llegamos, así. Ahí ya cortamos y cambiamos de hilo. Maestra, ¿esa estirar de cuánto fue? ¿De una qué? Porque yo también ando atrasada. De uno a cuatro, sí. Ok, gracias. De nada, Deni. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a contar esta que está aquí. Uno, dos, tres. ¡Gracias! ¿De cuánto les dije esta? ¿De uno a tres o de uno a cuatro? ¡A tres! 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 Pero ya va en otro color, Bis. ¡A tres! Sí, ya, este ya le estoy poniendo un azul más clarito. Sí se nota, un poquito, ¿verdad? Pero ya lleva un tono más clarito. ¿Todo en metálico, Miss? ¡Sí, todo en metálico! ¡Mis! ¡Sí! ¡Mis! ¡Sí! ¿Se ve, mi? A ver... Ay, nomás que ahorita los veo bien chiquititas a todas. Ah, ya, ya lo vi. Sí. En rojo, ¿verdad? No, rosa. Rosa. ¿O pintemos? Ahora se dice este. A mí se me hizo la imagen muy grande del tamaño de la pantalla. ¿Sí? Hola, don más. Es que, por ejemplo, yo aquí ahorita estoy en la computadora y a todas las veo así bien. Chiquititos, chiquititos. Vamos. Ya me quedé atrás. Qué caray. Y eso que según yo no voy tan rápido. Pero eso digo... He estado bordando con mis ojos cansados. Más bien. Mil. Ya me... Ya me estoy volviendo lenta. Mil. Es que usted es la mano... Es la mano más rápida del oeste. Sí, porque yo sé... Según yo soy rápida y nunca alcanzo. El que sabe, sabe, pues. Sí, gracias. Yo creo que nadie. Oh, sí. Sí me alcanzan, sí. Ahí, por ejemplo, está aquí... A ver, ¿dónde andas, Imelda? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Uy, bien atrasada. ¿Tu micrófono? Ah, ya. Yo voy a ir atrasada. Ya, un poquito... Más me retrasé con la rueda de arriba porque le cambié de hilo, pero voy igual que usted. Ah, muy bien. Ah, mira. Volví a empezar porque no sé por qué a mí me quedó un hueco. ¿Dónde? 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 ¿Cuándo termina? ¿Un hueco? Sí, y me queda como un hueco. Ah, qué... Qué chistoso, ¿verdad? Y no me gusta porque se ve muy feo. Sí. Termino donde se une con el siguiente espiral, ¿cierto? Cierto. Ok. Yo sí soy como... Yo quiero que nos enseñó mi abuelita. Ya ves, ahorita ya... Malú también ya va ahí adelantada. Pues hasta ahí ya llegué. Muy bien. Entonces sí lo pegamos hasta este punto de aquí. Ahí está. Ahora, ya que están aquí para no cortar o si lo quieren cortar y pegar, hay que pasarse hasta acá para hacer este de acá arriba y lo vamos a hacer también este de uno a cuatro. No, sí, de uno a cuatro también. Uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Este de aquí arriba, ¿eh? Cuatro. Sí. Voy a... Aquí yo sí voy a cortarlo y pegarlo para... Porque si no, sí quedaría muy larga la hebra. Entonces, cortamos, pegamos y... es el espiral que está aquí igual de mano derecha hasta arriba. Ok. Y lo vamos a hacer de uno a cuatro también. El de abajo fue de uno a tres, ¿no? El de abajo, el que acabamos de terminar ahorita, no, fue igual. ¿De uno a tres, Miss? Sí, fue de uno a tres. A ver. Ah, sí. Uno, dos, tres. Sí, este sí, de uno a tres, perdón. Y este lo vamos a hacer igual de uno a cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Es que lo estaba confundiendo con este de acá arriba. Pero sí estamos bien, estamos bien. No le podemos ganar. Yo le había dicho de uno a cuatro y luego le cambió. Sí, sí, sí. No, 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 no. Es el que vamos a hacer es de uno a cuatro, Miss. Sí, ¿qué está haciendo? ¿De qué puntada es? Uno, dos, tres, cuatro. Igual de arco, de uno a cuatro. Gracias, Miss. Nada. No, hombre, aquí hay que las alcance. Ya me estoy durmiendo. No te duermas, no te duermas. Toma tantita agua. Estuvo frita el hilo negro toda la mañana. Desde que cose, descoce, se me hacían bolas. ¿Cuándo hiciste la cadenita? La orilla que estaba haciendo. Ah. Por un poquito que bordé con seis hebras se me hacían nudos. Ah, de veras, tú me mandaste el mensajito de que se te estaba haciendo nudo. Nudo. Entonces agarré el de finca perlé, que es el gadito, y lo puse doble y quedó bien. Bueno, está quedando bien. Ah, qué bueno. Sí, muy bien. A veces sí necesitamos cambiar de hilo, ¿eh? Porque si lo voy a romper, porque ya volteé. Esos hilos de finca también quedan muy bonitos. Sí, tiene bonito brillo. Muy bonito brillo. Hola, Antonieta Enríquez. Saludos. Muy bien. Tarde, pero segura. Exacto. Muy bien. Ese hilo de finca donde lo compran, mis? Ese, igual en cualquier este lugar donde vendan para crochet, porque es para crochet. No, es de bordar, maestra. Es de bordar, son marejitas chiquitas, yo las compré de una persona que vendía hilos españoles. Ah, ok. Porque ese sí, ese sí. Y allá en Puebla, en Plaza Las Ánimas, ahí también las compré hace años. Sí, es que ahora esos yo los he visto, pero en, en este, ¿cómo se llama? En madeja. Hay de varios grosores, pero estos son para bordar, bordado tipo español, bien delgadito. cuando abordaba a las nietas. Sí. Pues ya no quisieron de ese tipo. qué caray. Querían moderna. Ya querían más modernito. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién anda en Chihuahua? Yo, creo que, no, no, me equivoqué, que ya no veo, le dije, ¿ya ahorita a esta hora? No, ya, ya empieza a bajar mucho la luz. Se me empiezan a apagar los fanales. Sí, pues ya es que ya también se cansa uno ya de todo el día. ¿Cómo no? Hace años. Sí, exacto, también. Pero ya pronto vamos a cambiar al horario de verano, vamos a tener más luz. Sí, ya se va a tener más luz, va a ser una hora con más luz. Apenas me estoy acostumbrando y ya me lo van a quitar. Y ya nos lo van a quitar. Sí, hombre. Ay, yo estoy cambiando. Te supone que falta como una semana para cambiar, creo. El 3, el 3 de abril. ¿Cuánto se cambia? El 3 de abril. Ah, entonces, ¿cuántas? ¿Nos quedan dos semanas? No, una. Dos. Dos. Nos quedan dos semanas, pero ya está un diputado de morena que no quiere que se cambie el horario. Ay, qué bueno. ¿Y? Ese de cuántos, que nos quiten una hora. Este lo vamos a hacer de uno a tres. A mí la verdad me cuesta trabajo acostumbrarme a levantarme temprano. Cada vez que hay un cambio, batallo. Sí. Este lo vamos a hacer de uno a tres, chicas, anótenlo, por favor. ¿Cuál? Este de aquí en medio, del lado izquierdo, el de abajo. de uno a tres. Ajá, de uno a tres. Es el de la orilla, ¿verdad? Sí. Yo ahorita tengo la misma hora que ustedes porque cambiamos el fin de semana pasado. Sí, sí me acuerdo que nos habías dicho que iban a cambiar. ¿A dónde estás? En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Entonces, es una hora menos. Ahorita tienen frío o calor. Ay, tenemos un clima horrible. Hay unos días que tenemos mucho calor. Lo al día siguiente tenemos mucho frío y lo al día siguiente tenemos mucho calor y lo al día siguiente tenemos mucho frío y nos está muy horrible. Ya tenemos todo, de todos los climas. Sí. Siempre ha sido el clima así en Ciudad Juárez, pero ahorita como que está muy cambiante, ¿no? Sí. Horriblemente. Sí. Pues es que dicen que estamos en la época de la niña, entonces que es cuando suceden todos esos cambios. Pues tal vez. Hola, Emilia. Hola, hola. Algo tarde, creo. No sé qué horas son. Pues ya faltan 10 para las 6. 10 para las 7. Ay, qué rápido. Aquí para las 6. Es que se ve, es que se me pasa bien rápido. Sí. Otra clase para ver en el video. Sí. Ya veo que están terminando. No, todavía nos falta. No, la maestra. Los hilos. Todavía nos faltan. Voy en el de 3, ahorita voy a hacer el 1 a 4. La maestra. 1 a 4, Meli. Cambio de hilo. Es que son diferentes, cada una lleva su... Alcancé a contar unos de 1 a 4, uno de 1 a 4. Este sí lo estamos haciendo, 1, 1, 2, 3, 4. Este sí, de 1 a 4. ¿Cuál? Este que estoy... No, de 1 a 3. De 1 a 3, maestra. A ver, ahorita lo cuento. Ahorita lo cuento. De 1 a 3, es de 1 a 3. Ah, pues de 1 a 3, Emi. 1, 2, 3, sí, de 1 a 3. Y yo lo apunté y dije yo, ¿cómo? Como voy atrasada, voy viendo. No, qué bueno, qué bueno que los van apuntando, porque les digo que luego no confío en mi memoria. Maestra, ¿dónde fueron a comer con las compañeras? Tu mano es de 1 a 5. ¿Este de aquí? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Es lo que estoy alcanzando a ver. Y el otro, el de arriba, es de 1, 2, 3, de 1 a 4. Y el segundo, de ese, ese. Sí, sí. Otra vez me sacó esto. Sí, sí, oigo que te entres y sales. Sí. de 1 a 4. Y la ruedita de 1 a 1, 2, 3, 4, de 1 a 5 la ruedita. Sí. 1 a 5, ya casi lo tengo todo. Y la otra también, el de abajo, es de 1 a 4. La chiquita, esta es de 1 a 3 y la otra es de 1 a 2. Esa es trajita. Esa de qué? De 1. La chiquita de arriba, de 1 a 2. Ah, gracias. Esa, esa que está haciendo, ¿de cuánto es? Esa que estoy haciendo, dijimos que era de 1 a 3. 1, 2, 3, de 1 a 3. De 1 a 3, nada más que aquí ya, no sé, ya se me atoró aquí el hilo. 2, 3, 4. Ah, es para que lo alcancemos. Sí, sí, me está diciendo el hilo, dale chanza, dale chanza. Y ni así. Yo diría, me falta una cuarta. Sí, porque voy dos espirales atrás apenas. Dale. Déjame cambiar de aguja, porque a esta ya, quién sabe qué le pasa. Ya debe despuntar. Va pegado con el otro, ¿verdad, Miss? Sí, sí, van pegaditos. Meli, el de arriba de la derecha es de 1 a 3, o 1 a 2. ¿Este? De 1 a 4. El que sigue para arriba, ese sí. Este es de 1 a 4. De 1 a 4, y el que para arriba es de 1 a 2. Sí. Miss, mire cómo queda con el turquesita, con el azul. Ah, se ve bonito. Sí, se ve bonito. Sí. Queda muy bien. Estilo metálico, Meli. Sí. ¿De los del Gutterman? No, de estos, de los que son, este, de fantasía. Ah, qué bonito. Sí, quedan muy bonitos. Estos quiero hacer mi gama roja. Ah, de esos milas a mí. con estos, con estos hilos, no te recomiendo que la hagas. No queda pachoncito, gordito. Y te va a costar mucho trabajo. De una vez te digo, eh, de una vez. Ah, bueno, pues me va a mandar de los tres tipos de hilos, ahí los veo. Ahí los ves. Ya vienen en camino. Ay, qué bueno. Mis, el hilo ese lo vi acá. Mi pobre chica se enfermó de la presión, le subió la presión y no los pudo poner el lunes. Ah, es bueno. Sí. Hasta el martes me mandó. ¿Cómo se llama? Creo que aquí, creo que aquí anda conectada. ¿Sí se la conectó? Creo que sí. ¿Sí? Les voy a leer otro, el de arriba, ¿cuánto va a ser? El espiral de arriba igual de uno a tres. Ah, ok. Ya es el único que nos falta de aquí, este, de uno a tres. ¿Cuál, maestra? Este de aquí. De izquierdo. Este de aquí. De uno a tres. Sí. ¿No era uno a cuatro mil? No, acaba de empezar y es uno a tres. ¿El de arriba de todo? Sí. ¿O no? ¿Dos grandes van uno a tres? Este de aquí, que todavía no lo hemos hecho. ¿Y el otro de cuánto era? ¿Cuál otro? El de al lado. Es que el de al lado derecho a mí será de uno a cuatro. Por eso. Y arriba hay otro espiral más chiquito. Cuatro. este lo vamos a hacer. Este lo vamos a hacer. Este de cuánto les dije? De uno a tres. Entonces, hay que hacerlo, sí, de uno a cuatro para que queden igual. Ok. Ah, de uno a cuatro. Sí. Una pregunta. ¿Eh? Del lado derecho. El de mero abajo y el que le sigue para arriba son del mismo color. A ver, ahí voy. Dices, este y este son de diferente color. No, el otro. Este, este y este sí son de... El otro lado. ¿De este lado? ¿De cuál? De su izquierdo, mis. Aquí está. Aquí estoy en mi lado izquierdo. Estos y estos son diferentes. Y este va de este azul ya clarito. Ok, no, pero del otro lado. Este lado, este es azul clarito, este es azul fuerte y este es azul clarito. Ah, ok, gracias. De nada. Ay, perdón. Salud, maestra. Gracias, Pati. Salud y te voy a llamar. Gracias, gracias. Yo ya no veo nada. Hola, Pati. Pati Herrera, buenas noches. Dice Antonieta Enríquez que en California ya se cambió la hora. Ella tiene toda la semana que se le cambió la hora. Sí, pues ya también no tardamos nosotros. No creo que lo cambien, porque el horario, digo, no creo que digan que no se va a cambiar porque siempre han tratado de que no lo cambien y nunca se ha podido. pero es mundial. Sí, así es que. Igual y porque es mundial, porque el que lo está pidiendo es alguien de los amigos de nuestro presidente. Así es que quién sabe. Quién sabe. Veamos a ver qué sucede. Capaz de que dicen que sí, ¿verdad? Que ya no se cambia. Ajá. Ajá. Y ya están allá. Ya están con Gabi y ya la otra es la última. Entonces ya vamos a hacer la última de aquí. Dijimos de 1 a 4, ¿verdad? Ya están con Gabi. Sí, de 1 a 4. El horario se cambió por las negociaciones comerciales. Sí. Por la bolsa de las bolsas, ¿no? Sí, es por eso. Sí, pero estar igual cuando más de arriba gordita. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 1, mire, Emil, cómo va quedando. A ver, de flor. Bien, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Qué tal les va quedando? ¿Bonita? ¿Sí? Sí, mi guamita. Sí, mi es muy bonita. Qué bueno que les esté quedando bonita. ¿Qué tal les va quedando bonita? 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 Corto y pego al terminar ahí, ¿verdad? Sí. Tiene que quedar terminada igual pegadita aquí de este lado. ¿Qué tal les va quedando bonita? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal les va quedando bonita? Un parque. Un parque. Un parque. Un parques. Un parque. Mis, acá empieza el otoño Sí, sí, de veras Ya vas a empezar al frillito Mis, ¿de cuántos días, perdón? Me salí La que está elaborando ahorita De uno a cuatro Gracias, de nada Afuera no, don Entonces ahorita nos vamos a pasar a las espirales de arriba ¿Con fuerte o con claro, mis? Para arriba Esta va a ser una clarita, una fuerte y una clarita Igual acá Clarita, fuerte, clarita Sí, y aquí esta de arriba la vamos a hacer color fuerte Ah, ok, gracias Sí, ahorita voy a insertar color fuerte Las chiquitas las vamos a hacer de uno a dos Las, son seis chiquitas y las vamos a hacer de uno a dos Para que lo vayan anotando, porfa ¿Y la grandecita? Y la grandecita la vamos a hacer de uno a tres Gracias maestra Sí Entonces voy a empezar por la grandecita Voy a cortar el oto La grandecita que la hace con color fuerte Sí ¿De cuánto es, mis? De esa le dijimos de uno a, ¿qué chicas? Les dije de uno a tres De una a tres de grande Y de una a dos de chiquitas Ajá, ok, gracias Y las chiquitas de uno a dos Sí De uno a dos ¿Y en qué colores, mis? Este, la de la chiquita, la de en medio en color oscuro Color fuerte Las dos de en medio color fuerte Y las de los lados están aquí clarito, clarito Y color fuerte esta de arriba Uno, dos, tres Maestra, ahí hay una rayita Son cuatro puntitos ¿Ese qué es? ¿Y qué color va? Ah, no se me desespere, Pat Ah, bueno, sí, maestra De ahí van las cuerdas, ¿no? Exacto, ahí van las cuerdas Ah, ok Mis, ¿esa que está haciendo ahorita de cuántas puntadas es? De uno a tres Gracias, mis De nada Ahí estás Ahí vengo ¿Por qué? No me recuerdas, pero Están muy seriocitas ¿Esa fue del mismo color que empezó a la primera, mis? Esta, sí Es el azul más oscurito Ah, ok A mí en la parte de abajo todavía me faltan tres Sí Sí, estoy bien atrasada Y esta queda así, este, hasta ahí Entonces vamos a hacer las otras dos de aquí En medio Azul fuerte Azul fuerte ¿Cuál y cuál, Meli? Perdón Estas dos, mira Estas dos Ya ves que hay tres de este lado y tres de este lado Entonces La del medio Las dos del medio Sí De azul fuerte De azul fuerte, sí ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y estas chiquititas pues dijimos de uno a dos para que se note bien la puntada porque si no, no se va a ver bien bueno, trajista Demian ya me salió otro azul me salió otro azul verdoso me salió azul verdoso el que había guardado y conmigo otra vez azul fuerte fui a sacarlo y fue otro pues ahora ya lo dejo pues ya déjaselo no creo que se vea mal algo de temas de seguridad industrial esta que está haciendo maestra de donde empieza igual son espirales y los empiezo de en medio los que están pegaditos en la parte de arriba son todos de una a dos ¿no? sí, de uno a dos ah bueno listo, me retiro ya te vas Silvia es que voy a continuar con mi chica de rojo ok, aquí andaba tu mamá no sé si la viste sí, sí me comentó sí va a subir el video de la guitarra ¿verdad? sí, sí en cuanto terminemos ya queda ahí en este grabado en YouTube perfecto bueno muchas gracias y buenas noches a todas buenas noches Silvia gracias buenas noches ya se acabó no, todavía no hasta que terminemos no se me van a ir hasta que terminemos la maestra seguro que ya termina pero nosotras no por eso digo no se me van a ir eso es cierto no pueden salir del salón las otras cuatro espirales son con el otro tono de azul Meli ajá con el otro tono de azul sí ok para hacerlas una vez sí maestra me enseña la parte de abajo por favor maestra mis me retiro nos vemos hasta el lunes que te vaya bien Sara hasta luego a todos esta parte Consuelo que les vaya muy bien que te vaya muy bien Sarita ahí maestra ok un poquito más arribita es que el punto del lado izquierdo no lo veo ya ya muchas gracias de nada ok ok pues bajito ¿verdad maestra? ¿dónde? esa que está haciendo es de azul azul bajito sí ya estas dos estas dos y estas dos ya van a ser de azul bajito y es de de una a dos ¿verdad? sí de una a dos ok maestra gracias de nada de nada de nada listo ya acaba eso ya ¿ya acabaste todo? ya ah muy bien ahorita ya para hacer las cuerdas aparaté algo lo voy a hacer rápido disculpenme si las cuerdas de queque color van a ir esas las voy a poner negras ah ok gracias sí para que resalten o si tienen este color dorado o color este plata también se puede negras negras se ven bonitas sí negras se verían muy bonitas pues así mis ¿le está cortando en cada una o le alarga no no lo estoy pasando así mira ok estoy pasando el hilo así directo ok gracias para no para no cortarle todos tan chiquititos eso ¿y esos chiquititos de qué puntadas son maestra? de uno a dos de uno a dos ok sí gracias gracias Pero eso no es de acuerdo, eres foco y eres curioso. Ahí estamos. Para poner las cuerdas necesitan tener todo terminado, ¿eh, chicas? Ok. Pues sí, si no, no se puede. Sí, si no, no se puede. Ay, maestra, no los asuste a todas. Aquí sí, este, para hacerlo de las cuerdas necesitan medirle un poquito para que les alcance el hilo. Ok. Me salió el hilo. Voy al negro. ¿Cuántas hebras, mis ahí, para las cuerdas? Este, con una, está bien. Ok, gracias. Sí, para que se vean aquí. Es negro, mis. Sí, negro. Y las vamos a empezar de aquí abajo. Hacia arriba. De abajo del círculo. Sí, ahorita les enseño de abajo del círculo. De aquí. Entonces, de aquí la vamos a estirar y tiene que llegar al primer puntito de aquí. Ajá. Así. Y luego, se pasan al segundo puntito. Y volvemos a bajar. Y volvemos a bajar. Ajá. Qué bonita. Sí, este queda muy bonito. Este, sí. Ahorita empiezo la otra. Luego leo. Sí, ya sé, Imelda. Sí. Sí, sí, sí. A mí me encanta tener dos. Mil, pero de arriba son cuatro y de abajo son seis. Así los puntos. ¿Mande? Son tres, cuatro, cinco, seis. De arriba sí son nada más cuatro puntos. Ah, espérame, sí es cierto. Qué bueno que me dijiste. Es que va un punto acá arriba y el otro acá. Ay, qué bueno que me dijiste. A ver, entonces. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí. ¿Va pegado uno a la espiral? Sí, van pegado dos en la orilla a los espirales. Ay, qué bueno que me dijiste. Estamos atentas, maestra. Sí, qué bueno, qué bueno. Las felicito. Sí, van dos pegadas a la espiral, perdón. Las dos de las orillas. Ahí está. Este va a este espiral de aquí arriba. A ese. Y luego los cuatro van aquí en medio. Y este otro espiral, este último punto va pegado de acá. Ok. Y acuérdense de no jalarle mucho porque luego se nos va a hacer este, se puede hacer rosquita el papel. Gracias. 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 La verdad que ya poniéndole las cuerdas queda bien bonito. Ay, sí, qué hermosa. No me imaginaba que llevaba las cuerdas, mis. Ay, no, qué padre. Sí, qué bonita. Luego, aquí hacen unas líneas de esquina a esquina. Así. Ajá. Así. Para cerrar las cuerdas. Para cerrar las cuerdas. Ajá. Ahí está. Y ese háganlo doble para que se vea grueso. A mí ya no me alcanza aquí. A mí ya no me alcanzo. Vamos a hacer eso. Me apagó el hilo. Qué padre, guitarra. A mí ya me faltan, a ver. ¿Qué? Ah, pues ahí está, ya casi, ya casi. Me faltan ocho espirales por hacer. Ah. Los pequeños y dos grandes. Y dos grandes. Los pequeños están rápidos, ¿eh? Ahí está cábalo luego. Sí, pero los grandes. Los grandes sí, son más tardaditos. No están tan. Sí. Qué hermosa. Ay, mamá. Qué bonita que guardas. ¿Qué tal? Ya se ve bien bonita con las cuerdas, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí, me encantó. Quedó muy bonita. Súper hermosa. Muy bonita. Qué bueno que les gustó, chicas. Sí, todo lo que nos gusta. Sí, está padrísimo, mami. Este diseño, este diseño es diseño que mío, ¿eh? No lo van a encontrar así en Pinterest. No. Ah, vele, qué padre. Toca la guitarra, maestra. ¿Dónde? Toca la guitarra. No, eso sí, no, no, no. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Pues, Pati, toca el ukulele, ¿verdad, Pati? Sí, pero acuérdate que Pati ahorita no habla. Sí, toca el ukulele y el kalimba. Esa, Pati. Ay, qué bonito. ¿Cuál es el kalimba? Ah, el kalimba es un... Ay, a ver, voy a buscarles un, este, un... Imagen. Estoy aprendiendo, no creo que soy. Buena, buena, pero sí sabe. Pero sí sé. El cuarto de abajo es de 1 a 3, Miss. ¿Cuál, perdón? Ese que tienen abajo de su dedo, de 1 a 3, el de... 1, 2, 3, sí. A ver si lo alcanzan a ver, este es el kalimba. Ah, ya, ya, ajá. ¿Qué sabe? Sí, ya, ya sé cuál es. Yo antes en todas las fiestas tocaba la guitarra, siempre. Ay, qué padre. Padre. No, yo no sé, eso sí, no sé tocar instrumentos ni sé cantar, ¿eh? Ay, las pañanitas. Que le inviten a un karaoke, Miss. Sí. No, gracias. Ni en la regadera. Si canto en la regadera, se me va el agua caliente. Ay. Bueno, entonces, vamos a continuar aquí haciendo las otras aquí arriba. Entonces, igual vamos a tomar aquí a los lados y los cuatro de aquí en medio. Ok. ¿Cómo? Aquí. ¿Por qué a los lados, Miss? Sí. Ok, a ver. Aquí está esta. Aquí. Aquí. Después le vamos a poner aquí, aquí igual que esto. ¿Sí? Ah, el cuadrito. El cuadrito. Ok. Para que no se vean tan parejas. No más que el cuadrito va hasta el final, ya que terminemos. De poner las cuerdas. No. Gracias. ¡Gracias! 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 entonces con dos gracias maestra de nada se la mando a mi nieta voy por ella abuelita y ya este por ejemplo aquí pues ya ustedes que son más curiositas ya le ponen unas notitas musicales, le ponen ya otros adornitos que ustedes quieran pero pues ya ya quedó lista nuestra guitarrita quedó muy bonita maestra, gracias muchas gracias maestra una pregunta en el en la parte de arriba en el traste también se pueden poner más rayitas ¿no? ¿acá? ajá sí, sí se le puede poner este para que queden aquí en estos, ¿cómo se llama esta parte? yo no le se supone que se llama traste ah sí, en el traste, mira sí le podemos poner también aquí en las orillitas aquí ya le puedes pasar también las rayitas no hay queda muy bien sí, es que te digo que el internet está bien me digo esta guitarra y se la voy a hacer a mi hermana se la vas a hacer a tu hermana ay qué padre no le va a gustar pide, pide, pide sí, por eso esta clase fue fue a petición tuya ahí está fue a petición tuya porque querías hacer la guitarrita la consentida de la clase sí, es la consentida de la clase maestra Meli dime, Lupita la precios quedó bien bonita ¿sí te gustó? todavía no la termino pero sí pero qué tal quedó bien bonita, ¿verdad? bien, sí oiga maestra Meli ¿sí? ya ve que le dijeron que abajo del círculo eran son seis puntos sí y abajo hay dos que sobran esos son para hacer el cuadrito exacto ajá, son para hacer el cuadrito entonces sí hay cuatro arriba y cuatro abajo sí, pero estas que están aquí en la orilla y estas de acá son igual las agarras para hacer el cuadrito si son aquí este seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿ah? sí maestra Meli porque van hasta arriba maestra Meli dime, Lupita Castillo ah, quería hacer una pregunta porque dijeron hace ratito que iba a ser una jirapa sí ¿ese sí va a ser posible? sí, sí va a ser posible, sí no sé si usted nos indica, ¿verdad? sí, yo les indico para ese sería clase sí sí, no, sería de reto ah, de reto ay, qué padre ah, bueno, entonces usted nos avisaría sí, yo les aviso a lo mejor la siguiente clase bueno, había pensado hacer que hiciéramos un arbolito con pura puntada de de nudo francés pero ay, qué padre ah, sí la otra esa de ver bonito sí, entonces eso es lo que les quería meter para el siguiente viernes ajá ah, bonito no, cuando usted diga sí y luego ya ya podemos meter la jirafita no hay problema ah, ok sí gracias maestra muchas gracias muchas gracias muchas gracias que pasen muy bonita gracias hasta luego compañeras hasta luego hasta luego ah, ya la terminó Silvia también muy bien bravo, bravo gracias maestra Silvia va a mandar la foto hasta luego sí, hasta luego hasta luego a todas hasta luego gracias sí, sí les mando la foto claro que sí sí, porque no muchas gracias Meli gracias gracias de nada buenas noches buenas noches chicas las hacen de diferentes colores sí ajá mira qué bonito gracias gracias buenas noches gracias hasta mañana hasta mañana gracias bye bye adiós 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 buenas noches buenas noches buenas noches muy hermosa la cara bonita noche descansen gracias hasta el lunes hasta el lunes hasta luego hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias la guitarra maestra con todo gusto qué bueno que les gustó gracias 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 gloria bye bye buenas noches para Lupe las clases nada más van a ser los viernes o qué días son para conectarnos si son estas clases son los viernes y a veces tengo este cursos que son ya con costo y los hacemos este de una semana pero las clases este de todas las puntadas básicas vienen siendo los viernes y para ver cómo hizo eso me fijo en sus videos anteriores si este video se queda ya grabado en youtube y ahorita que terminemos lo dejo el video pegado aquí en el grupo para que lo puedan ver más fácil está bien muchas gracias cómo lo viste Lupita muy interesante muy bonito no tenía ni idea de cómo iba a ser yo hago un poco de bordado no tenía ninguna idea algún tiempo hice tarjetería entonces por eso me daba la idea como que eran a los hoyitos sí pero no no tenía idea ni siquiera por eso pregunté del papel porque dije se ve diferente cómo le hacen sí están muy bonitos la realidad muchas gracias me gustó mucho estoy muy agradecida que me invitaron este Emilia entonces la realidad es que este pues aquí estaremos bueno vas a ver ya que lo empieces a practicar y que lo empieces a hacer te va a gustar mucho nada más es como buscar los diseños sí cualquier este todo lo que veas ahí en mi canal de youtube todos los videos me puedes mandar un mensaje y yo te paso los patrones para que los hagas ah ok claro que sí maestra primero lo primero claro que sí cómo no bueno gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias que les vaya muy bien chicas maestra sí una pregunta dime porque a veces por ejemplo en su facebook aparecen los patrones y todo eso pero en youtube la última vez que quise buscar la panoma no aparece en youtube sino directamente en el facebook ah los patrones no los he subido no los he subido a youtube nada más los dejo en facebook no los videos ah los videos los quiero buscar ajá los he buscado en youtube y no me aparece tengo que meter me tengo que meter directamente al facebook para bajar el link el link ah mira qué chistoso no sé no sé ahí qué pase cuando te suceda eso mándame un mensaje y yo les pego el link no hay ningún problema para que no les busque 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 en la página ajá y le iba a hacer una observación apenas llevo o sea los he visto por los videos pero por ejemplo hay algunas puntadas que pues no me sé y hay algunos que ha dejado inconclusos no sé si podría por ejemplo a lo mejor no hacerlo todo pero una parte para saber cómo es la puntada y poderme guiar sobre eso ah sí con los nombres de las puntadas al 100 claro allá por ejemplo hay uno el último que era el bordado atrás o algo así punto atrás el punto atrás ajá y no lo supe hacer porque no sabía cómo era ah ok sí lo que pasa es que mira ahorita ya estoy haciendo los videos completos lo que pasa es que estas clases se llaman de reto porque les daba los nombres de las puntadas y hacíamos una parte y las chicas terminaban la otra parte pero ahorita ya este como tengo muchas alumnas nuevas ya los estoy haciendo completos ajá sí porque varios no les supe hacer porque no sabía cómo era la puntada y trataba de buscarle igual en youtube pero nada más me daba la puntada de círculo lo que tengas duda tú mándame mensaje y a veces tengo videos chiquitos así rapiditos de un minutito con alguna puntada que tengas este duda y te lo puedo este te los puedo mandar no hay ningún problema ok sí porque la que puso de los novios o las parejitas y no los pasé y de hecho me quedé de rara porque traté de intentarla y en ocasiones me salió de una forma me salió dos días y está todo el contorno de diferentes porque no le supe hacer y como no lo hizo y por más que lo en el youtube pues no no le supe no venía sí no te preocupes pero sí ya estoy este completando los videos no te preocupes ok es cierto que he visto que vi con la paloma y esta que lo lo acompletó y dije bueno por lo menos ya lo vamos siguiendo paso a paso sí sí claro que sí nada más maestra le agradezco mucho de nada a ti violeta bienvenida al grupo gracias hasta luego igualmente bye bye nos vemos chicas buenas noches muchas gracias buenas noches descansen bye descansen bonita noche bonita noche gracias bonita noche gracias 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 Gracias.